1. Han pasado 36 años para que veamos una secuela de Beetlejuice, lo cual la coloca en la lista de franquicias con secuelas tardías. 2. Esta secuela marca el regreso de Michael Keaton, Winona Ryder y Katherine O'Hara en sus papeles de Beetlejuice, Lydia y Delia Dietz respectivamente. 3. Lamentablemente en esta cinta no veremos a Alec Baldwin, Gina Davis ni Jeffrey Jones en sus roles de Adam, Barbara y Charles Dietz. En el caso de Gina los motivos no están claros, mientras que para sus compañeros se debe más a las polémicas en las que estuvieron envueltos. 4. Esta película es el tercer proyecto del personaje Beetlejuice, ya que después de la película de 1988 tuvo su propia serie animada, sin tomar en cuenta cameos o apariciones en otros proyectos. 5. En esta línea será el primer proyecto y probablemente el último que contará con doblaje mexicano. Cabe recordar que tanto la cinta original como la serie animada fueron dobladas en Venezuela. 6. De no haber imprevistos, René García, voz latina de Vegeta, se convertirá en el séptimo actor en prestar su voz a Beetlejuice, el tercer actor mexicano en interpretarlo y el primero en hacerlo para el cine. 7. Parece que en el doblaje castellano tampoco se optó por conservar las voces originales del elenco principal, a pesar de que la mayoría sigue activa en el medio. Las razones de esto son desconocidas al día de hoy. 8. Esta película marca el regreso de Tim Burton al cine después de cinco años desde el remake de Dumbo. 9. Es la quinta vez que Tim Burton trabaja con Michael Keaton en una película y curiosamente la segunda vez que lo dirige en la secuela de una franquicia. 10. La secuela de Beetlejuice es el noveno proyecto de Tim Burton para Warner Bros., convirtiendo a este estudio en su colaborador más frecuente.